Música Música Muro mure muna oi Ketia koi logepam Ketia nusumaz asin Oizan Ketia koi morom zhasim Oizan Ketia koi morom zhasim Oizan Ketia koi morom zhasim Oizan Muro bong jai ohoon Tumak morom dhi booloi Aarududin roi diya Ketia koi morom zhasim Ketia koi morom zhasim Oizan Ketia koi morom zhasim 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!